Nuestro aplauso para Marcos Yunas, que ha venido desde España a estar en Navidad, en una Noche de Estrellas. Marcos, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar quiero que te lleves este recuerdo, a pesar de que ya te saludé en el concurso, pero quiero que te lleves el recuerdo y el afecto cálido del público, que te va a repetir este aplauso por la linda canción que se llama... Se llama Reconquistarte. Reconquistarte. Es de tu primer CD. Es mi primera canción, el primer sencillo que suena de mi primer CD. Y bueno, como tú decías, pues sobre todo en México, que es donde he empezado, es donde he tenido bastante éxito, y poco a poco creo que se van sumando otros países. Ahora, ¿uno se imagina cuando nace un cantante hijo de artista, que esto habrá sido porque escuchó siempre música en la casa? ¿Es ese un poco el caso tuyo? Tiene, tiene que ver, por supuesto. Yo nunca sabré si volví, no sé, si mi padre no fuera cantante, yo lo sería, ¿verdad? Porque hay que volver a nacer para saberlo. Yo creo que sí, porque siempre he estado cantando y siempre se me ha dado muy bien, pero tenía que volver a nacer para saberlo. ¿Cuando pequeñito qué canciones cantabas? Pues la verdad que no sé qué cantaba. Sobre todo yo creo que cantaba mucho los de mi padre, porque en mi casa siempre sonaba a mi papá. ¿Ah, sí? Siempre, siempre. ¿Cuál de tu papá cantaba? No sé, me acuerdo de aquellos que cantaba Ódiame o... A ver, canta un pedacito de Ódiame, como lo cantaba tu papá. ¿Cómo lo cantaba mi papá? Bueno, al estilo tuyo. Ah, bueno. Ódiame... Haga un tono más, sí. Ódiame es por piedad, yo te lo pido. ¿Cuál es? Ódiame... Ni medida, ni clemencia, odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos el olvido. Bonito, bonito. Oye, ¿cómo celebras tú la Navidad? Bueno, la Navidad, digamos que en España, como hay varias regiones, en mi caso, lo que es en Cataluña, lo celebramos más la Navidad, la comida de Navidad, que la cena del día de antes, no de Nochebuena. Ah, ya, al día siguiente. Hay más la comida que la noche de Nochebuena. ¿Cantan algo en especial? Pues villancicos. A ver, canta con villancicos. Bueno, parece que las cantamos en catalán. ¿En catalán canta? Ah. Santa nit, plácida nit, els pastors han sentit l'alegria dels àngels cantant, que en el món ha nascut un infant. Almazías es nal. Almazías es nal. Muy bien, muy bien. ¿Un ritmo de preferencia? Me encanta el bolero, me gusta el tango, me gusta la salsa, me gusta el merengue, me gusta... ¿A ti, Diango, cuál es? Todos los que yo hago le gusta la señora. ¿Ah, sí? ¿Bolero? Cántale un pedacito de un bolero, cualquier, una cosa romántica. Maestro, un bolero, rápidamente. ¡Emoción! Recordando me puse a soñar con lo que hemos vivido, sin quererlo me puse a llorar, al sabor que te hacía. Le pasaría toda la noche cantando. Es inútil que quieras buscar otro amor como el mío, porque soy y por siempre seré el que más te he querido. Si el destino nos vuelve a juntar, te prometo bien, mi Dios, que mi vida te voy a entregar, como tanto lo ansío. Y te voy a adorar esta vez, como nunca has sentido, porque soy y por siempre seré el que más te he querido. El momento más esperado, ¿no? El primer puesto es para España. Título, Eres mi debilidad. Autor, Alejandro Abad. Compositor, Alejandro Abad. Intérprete, Marcos Yunas. Director de Orquesta, Javier Capella Sanz. Los premios consisten en dos estatuillas que representan el símbolo del festival. Y 30.000 dólares. Y todo el aplauso de este público paraguayo que sabe apreciar la buena música también. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias Paraguay. Gracias por ese cariño. Quisiera decir algo importante. Quisiera dedicar este premio a esas cuatro o cinco personas muy allegadas que me han apoyado, que han creído en mí y que me han dado impulso. Alguien como yo, que ama la música, que ama lo que hace, y sobre todo alguien muy especial, que hace 15 años vino a este festival, quedó segundo, y yo le voy a traer a casa el primer premio, que es mi padre. Gracias. 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 Gracias.